conversamos con todos los directores jefes para ver qué es lo que estamos haciendo y proyectarnos en este año en mejora del cantón una reunión muy excelente que nos da nuevos bridos para salir adelante la reunión muy interesante muy amena muy alegre muy productiva sobre todo porque estamos conociendo muchos y vamos a aprender más y mejoras para el cantón puerto lópez bueno muy satisfactoria beneficiosa para el fortalecimiento grupal institucional para sacar adelante al desarrollo de nuestro cantón excelente es una reunión que nos permite fortalecernos nos permite trabajar en equipo y tener una visión diferente encaminado al cumplimiento del plan de trabajo al señor alcalde esta manera nos permite articular algunas acciones y de una u otra forma pues fortalecer ese tipo de actividades que venimos desarrollando en beneficio del cantón puerto lópez humildad conocimiento desafío alegría satisfacción productividad compañeros conquistas nuevos maires muchas gracias